El presupuesto referencial de esta obra salió en 960 mil dólares, yo ofrecí 920 mil dólares esa planta. El plazo es de 8 meses, entonces para terminar la planta. Alguna vez lo dije yo, realmente los chismes yo no puedo ni decirle a tal persona no hable, ni a tal persona diga esto. O sea, lo que yo hice netamente es, el 23, por suerte creo que incluso el ingeniero había encontrado una grabación de las bodegas que yo estoy ingresando, el 23. Entonces el 23 yo le dije yo no tengo nada de registros fotográficos porque simplemente abrí una válvula de desfogue que son en las dos estructuras que había en las estructuras de hormigón. Entonces ahí se comenzó a desfogar, el 23 de diciembre. El 28, el 28 tipo 5 de la tarde, si no estoy mal, ya no pasó el agua de lo que nosotros dejamos moviéndole las válvulas. Entonces el 28 nosotros ya tuvimos que destruir las compuestas de la estructura que deriva al río Girón. El 29 a las 6 de la mañana ya no pasó nuevamente agua. Entonces ahí con una maquinaria alquilada comenzamos a desfogar vía zanjas. Desde el 29 la gente quizás nos vio ya trabajando, pero fue en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, en la mañana, en la tarde, hasta el 4 de enero, que fue este boom. Que sin embargo ahí todavía seguíamos desfogando. 13 días de desfogue de la laguna al río. ¿Por qué hacemos? Nosotros tenemos un plan de cierre. La ciudadanía piensa, pero más bien vale aclarar, yo no desfogue en un día. Nosotros tuvimos un periodo de 13 días para desfogar. ¿Por qué desfogamos en 13 días? Porque cuando nosotros desfogamos poco, se mezcla con el caudal del río. Entonces ahí no alteramos al afluente. O sea que va a haber contaminación, va a haber contaminación, pero no es una contaminación que nosotros podamos complicarle la vida acuática del río, por ejemplo. Si yo desfogue, digamos que dice que yo he desfogado creo que a las 2 de la mañana del 31 de diciembre, algo de eso. Si hubiese hecho un solo desfogue, todo el DBO, las demandas bioquímicas de oxígeno del río, todas estas cuestiones deberían estar absolutamente alteradas. Y no creo que se podría recuperar el río 2 semanas después del desfogue. Entonces yo les he dicho, tranquilos, cojan las muestras del río y van a ver que está dentro de los parámetros. Hay muestras en el estudio que ese río está más contaminado que cuando nosotros desfogamos el río, o sea, cuando la laguna está haciendo su trabajo. Hay un desconocimiento total cómo se maneja el tema de contratación pública. Si ellos, bien es cierto, no comunicaron y me está afectando a mí, porque muchos, por suerte, oye, ese Daniel Vallejo es un irresponsable, ¿cómo va a botar el agua al río? Pero las cosas no son así. Yo ya, el rato que firmo un contrato, el rato que se me hace efectivo el anticipo, yo no dependo de absolutamente más que de fiscalizador y administradores. Yo que ellos no hayan comunicado, yo simplemente, el rato que se acredita mi anticipo, yo procedo a hacer mi trabajo. O sea, yo ya no tengo responsabilidad que no se haya comunicado las cosas. En este caso, fuimos dos oferentes locales. Un ingeniero que presentó una oferta mayor a la mía. Por ende, gane. O sea, gracias a Dios, yo tengo bastante experiencia. Bastante experiencia desde joven, cuando la ley permitía salir a los otros lados. Yo prácticamente aproveché. Entonces, si yo cumplo los requerimientos que me dan, y otro cumple, también cumplió el ingeniero. Lo que entiendo, que entiendo que el ingeniero que está reclamando cumplió con la experiencia. Sueste, yo tengo 12 años, el ingeniero, dos años, pero bueno, sin embargo, él sabrá justificar su experiencia. Él presenta también una experiencia, pero para mala suerte, presenta una oferta más cara. Si él presentaba una oferta más barata que yo, ganaba. O sea, en esto no hay vuelta que dar. Para la contratación no existen presiones, no existen condicionamientos, no existen peticiones para... No, no, para nada, para nada. Y sigo creyendo, soy un creyente de que deberíamos trabajar en Girón, la gente de Girón. Y sigo creyendo, obviamente, es muy difícil, porque las presiones, la mala información, algunas personas, hasta mala fe, se pueden alegrarse. Yo pienso en las oportunidades de todos. Ahora hay muchos profesionales, ingenieros civiles, que supongo que entrarán a ofestar, pero entran a ofestar, han de comenzar, han de seguir, han de seguir, ¿no? O sea, yo pienso que se debería seguir dando la oportunidad a todos los profesionales, y todos los profesionales y todas las personas, ¿no? Que quieran trabajar y se pueda trabajar. No creo que estamos haciendo nada malo. Sin embargo, las críticas son muy fuertes.